Serviciudad ESP, la empresa de los dos quebradenses bajo el liderazgo del señor gerente Fernando José da Pena Montenegro, el hombre del agua en la región, ha alcanzado grandes logros a lo largo de su gestión. Saneamiento hídrico de las quebradas de la ciudad gracias a la instalación de 15.000 metros lineales de colectores en las distintas quebradas. Serviciudad ESP es y seguirá siendo la empresa de los dos quebradenses.